Ustedes, porque hablando de numerales, quiero contarles, me di un gusto enorme de entrevistar a Benjamín Micuña, un chileno divino, adoptado por nosotros, facha, canchero, simpático, buena onda. Bajé con él en Atavo, un gran actor. Excelente, las chicas y los chicos van a estar agradecidos. Numerales con Benjamín Micuña en Santo Sábado, mirá. Lo veo con un look muy canchero. ¿Es camisa o es como una suerte de la vieja camisa de bambula, así floja? Una cosa así media veraniega, una primavera tratando de que el verano llegue pronto. Numeral, me río mucho con... Me río mucho con las buenas comedias, me río mucho con Porcel. ¿Le gusta Porcel? Porcel se veía canchino. Escucha esto. Numeral, estoy grande para... Para el reggaetón, te lo puedo bailar con mucha furia, pero no te lo puedo escuchar un domingo bm, porque no... ¿No le pasa que después de un rato siente que todo es igual y la cabeza empieza a ser así? si numeral a la china la saca guau 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 me cuesta pensarlo mire que caballero un premio un aplausito algo en pos no yo pensé que me iba a decir me cuesta pensar y responder una sola ella es vegetariana y eso y a veces le ha pasado muy pocas veces por ahí pero en algún viaje le confunden o le traen una hamburguesa que es hamburguesa de carne y no vegana cosas así y directamente eso ya puede terminar en un asesinato ah bien o sea que no se confundan con la hamburguesa no numeral me confunden con me confunden me confunden con no me confunden pero ya con los años hay una cosa y lian nissan me han clavado varios camarógrafos y fotógrafos y por ahí jugando al fútbol y por una cosa como de perfil con leo messi de repente me dice para más pero te confunden físicamente o porque a pilas de a cinco o seis jugadores a veces hay una cara como de distracción una cara como media así un corte de pelo que tenemos hay un look like numeral mi secreto de actor es y el instinto el olfato a la hora de elegir proyectos nada nuevo pero en mi caso trato de una ventana simpática hablando del olfato como se sugiere compartir un chicle o tomar un poquito de agua como para disimular y no decir al otro me estás quemando las pestañas uy bueno yo creo que con delicadeza que no es malo a esa de sacar quieres si el tipo dice no o la chica directamente decir dale por favor estoy ofreciendo redoblas un poquito venimos muy bien hasta acá estamos bien yo vengo perfecto la camisita está bien excelente excelente la producción siente que todos tenemos un valor que nos hace dudar de ciertas propuestas por cinco mil dólares cinco mil dólares ya sonríe cinco mil dólares en el blue olvidate no es una locura acompaña a arturo vidal arriba de la ferrari a pistear por santiago de chile durante 30 minutos lo pago yo pone las cinco verdes para subirse con arturo vidal sí sí arturo vidal es un héroe nacional es un tipo formidable un gran futbolista tuvo ese percance en su ferrari como todos tuvimos pequeños accidentes la vida pero eso es un amigo le voy a ir con un cheque en blanco escuche bien usted le pone el valor que quiere nos tiene que decir cuánto y por dos años no puede ni comer cosas que le gusten ni tomar bebidas que le gusten no cuánto tienen que pagar no por eso vos pones el valor en un cheque en blanco no la verdad que creo que creo que no lo puedo transar porque soy un gozador de la vida de la comida de las bebidas era un cheque en blanco cuantos años son te aseguran que por los próximos 10 años no salís nunca más en un programa de espectáculos por tu vida privada pero a cambio tenés que hacer toda la temporada de verano enero 20 21 en pinamar sobre la avenida bunge que es la principal con el tren de la alegría disfrazado de hombre araña la tomo si doble función a las 8 a las 10 trasnoche la tomo ya le hago una consulta el hombre araña se imaginó todo el traje no porque veo que es de tiro corto y a veces la zona queda un poco complicada o sea va con trampa le mando un saludo grande a vicuña divino gentil y muy amable y muy divertido lo que acaba de suceder muy gracioso